Fumblo Cafetizer Fumblo Cafetizer Muy puede ganar ¿Cómo iba a ser el señor H si estaba en el edificio principal? Y el cuervo dijo nunca más. ¿Cómo iba a ser el señor H si estaba en el edificio principal? ¿Cómo iba a ser el señor H. ¿Cómo iba a ser el señor H. Mira, ya ves. ¿Cómo iba a ser el señor H. ¿Qué pasa ahora? ¿Se me ha olvidado acostar a los niños? Vaya, qué acogedora bienvenida. No perdáis detalle. Esta es la esencia del campamento y... Vaya, parece que alguien se ha olvidado de recoger sus cosas. Parece que alguien se ha olvidado de recoger sus cosas. ¿Algún niño se ha dejado la mochila o será de uno de los chicos? Pero no me suena de nada. ¿Habéis oído? Parece que hay que elegir. ¿Cotilleamos las pertenencias ajenas o nos atrevemos a abrir la espeluznante trampilla y morimos de forma horrible y dolorosa? No hay respuesta correcta. ¡La mochila! ¿Y sabéis qué? Me voy a poner algo de ropa. Ya habéis visto demasiado. Genial. Genial. A ver, creo... que hay algo ahí arriba. y no va a conseguir asustarme, os lo prometo. Adiós, mundo cruel. Pronto caerá el telón y no hay tiempo para despedidas. ¡Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! Vamos, vamos. ¡Joder! Me comería un caballo. No sé si podremos conseguirte un caballo, pero quizá haya muesle. ¡Qué asco de el muesle!